¿Logrará Damien Chazelle sobrevivir a los tiempos de corrección política? Lo primero que tienes que saber de Babylon es que tiene una duración de 3 horas. 3 horas con 9 minutos. 3 horas con 9 minutos. Y sí, está dirigida por Damien Chazelle, cineasta que es mayormente conocido por sus dos cintas Whiplash y La La Land. Sin embargo, con Babylon, Damien Chazelle viaja a los orígenes de Hollywood para contar cómo la industria hizo la transición del cine mudo al sonoro. En una de las tantas entrevistas que concedió, el cineasta contó que con Babylon quería reflejar el crecimiento de Los Ángeles en esa época y cómo tuvo lugar una ruptura de tal magnitud en un momento en el que no había hoja de ruta, cuando todo era nuevo y una locura. Y es que aunque Babylon no es la autobiografía de alguna persona en específico, sí podemos encontrar asociaciones con la historia real de los inicios de Hollywood. Incluso el propio nombre de la cinta que hace referencia a Babilonia, la que fue capital del antiguo imperio babilónico en Mesopotamia. Según el Génesis, uno de los libros de la Biblia, allí fue donde se construyó la famosa Torre de Babel, un lugar desde el que Dios decidió confundir a los habitantes de la tierra, haciéndoles hablar en diferentes idiomas para que fueran incapaces de comunicarse entre ellos y poder alcanzar lo más alto, llegando hasta él. Posteriormente, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Babilonia se convierte en un símbolo explícito de la fatalidad. La verdadera ciudad de Babilonia tuvo un impacto inconmesurable en la edad antigua de la historia, y en el sentido metafórico, el nombre de la película puede albergar ambas referencias, pues al igual que en Hollywood, evoca a los dos grandes extremos, al de los grandes excesos desde lo más alto, y el de las caídas en desgracia. Pero pasemos a hablar de lo bueno y lo malo de esta cinta, y aquí está la acostumbrada alerta de spoilers. La película en síntesis es la historia de Manuel, interpretado por el mexicano Diego Calva, quien prácticamente tiene dos amores en su vida. El primero es el cine, su pasión por querer estar imbuido en este ámbito cinematográfico de la industria. Y el segundo es esta Nelly, quien está interpretada por Margot Robbie. El personaje de Margot Robbie va a funcionar como una especie de Jenny, o Daisy, si lo quieren ver en el sentido del gran Gatsby, siendo prácticamente un amor imposible que va a estar lastimando constantemente a lo largo de la cinta a Manuel. Nelly se vuelve una superactriz, que también vive la transición del cine mudo al sonoro. Y de fondo de esta relación imposible va a estar el personaje de Edgar, que está interpretado por Brad Pitt, y que también representa un símbolo de esta transición del cine mudo al sonoro. Ahora bien, quiero empezar con las cosas malas de esta cinta, porque quiero dejar en claro que esto es mi opinión. Y tal como pasó en algunas de las películas que he reseñado, siempre doy mi calificación considerando qué tan buena es la película, y aparte mi recomendación, porque puede haber películas que sean muy buenas, pero que no nos gusten. Y creo que este es un poco el caso con Babylon. Lo primero que debo decir es que, en mi opinión, noté ya cierta pretensión de parte de Damien Chazelle. Damien Chazelle ya no va a hacer películas sencillas como We Plash, ya no está concentrando sus esfuerzos en el guión, ni siquiera en la dirección, sino todo el peso de esta película está cargado en la producción. Y vaya que van a avanzar las escenas. Y vamos a ver que toda la producción es de calidad, alto calibre, mucho dinero derrochado, tanto en coreografías, extras, escenarios, efectos especiales, todo. Debo decir que a través de los planos, noté cierta pretensión, porque no hay un propósito específico para este tipo de secuencias. Más que mostrar vulgaridad, desenfrenos, y por supuesto, la decadencia de Hollywood de aquellos tiempos. Debo decir que el humor de esta cinta, porque sí contiene muchísimo humor, llega hasta cierto punto a ser ridículo. Y cuando digo ridículo, es exagerado. Y un ejemplo de eso es que cuando tú eres exagerado, puedes llegar a caer en la inverosimilitud. Es decir, que tus escenas no sean creíbles. Y por supuesto que hay una escena que me chocó mucho, que es cuando Margot Robbie, en su personaje de Nelly, esta actriz, pelea contra una cobra. Y luego se quejan de que el cine de terror es ridículo, y que no se creen las cosas, ¿cómo voy a creer algo así? Así que sí, dentro de lo malo, creo que esta conjunción de volver a la película, tonta, ridícula, excesiva, pues llega a rayar ya en un extremo, que llega a ser, en mi particular opinión, insoportable. Pero sí, ya hablando de las cosas buenas de esta cinta, en cuanto a su producción, por supuesto que vamos a volver a tener el estilo de Damien Chassel. Y me agrada que el cineasta siga manteniendo su sello, particularmente en su gusto por el jazz. Mientras que si hablamos de la narrativa, y por supuesto del mensaje, vamos a encontrar también una crítica en forma de sátira, a lo peor del cine de los años 20. ¿Cómo lo hace? A través de un montaje y una edición buenísimos. Una edición que por supuesto, son tres horas, poco más de tres horas, que si no tuviera esta edición dinámica, con una buena música, un soundtrack de calidad, estas tres horas serían el infierno. No digo que pasen lentas, no digo que son súper digeribles, pero la verdad es que con esta edición, pues le da un ritmo más o menos aceptable. Aunque también debo decir que todo eso se apoya en un cúmulo de historias, un cúmulo de, digamos, secuencias que nos van a mostrar esta transición y este proceso. Y debo decir que algo que brilla mucho más que el soundtrack, son las propias actuaciones. Tanto Margot Robbie, Diego Calva, Brad Pitt y el propio Tobey Maguire, se esfuerzan al máximo y nos entregan grandes, grandes actuaciones. Debo decir que está muy fuerte para los premios de la academia, entonces que no nos sorprenda ahí varias nominaciones al Oscar de esta película. El final de la cinta fue algo que me encantó. Creo que es un final que trata de evocar a cintas clásicas como Cinema Paradiso, para conformarse como una carta de amor al cine. Este cliché que se usa mucho, pero sí, en efecto, es un homenaje al cine. Y creo que hasta llega a rozar la metaficción. Y eso me pareció muy adecuado. Y me gustó mucho. Y por ahí está circulando una, digamos, polémica de que si esta película es una ofensa para México, es una ofensa para los mexicanos, porque en reiteradas ocasiones se menciona a la figura de los mexicanos como algo deleznable. Frases como, no soy nada, solamente soy un mexicano. O como el personaje de Diego Calva, que es mexicano, y también en la película es mexicano, dice que no es de México, sino que es de España para tratar de encajar. Creo que son cuestiones que están adecuadas a esa época que se está tratando de reflejar en la cinta. Pero, por supuesto, estamos en épocas de corrección política, así que ya veremos si esta polémica crece, si se apaga y ya nadie dice nada. Así que veamos si Damien Chassel es cancelado, o qué pasa con él en las nominaciones a los premios Oscar. El mensaje como tal de esta película, es la explotación de los actores y actrices, la humillación que hay hacia ellos, el trato inhumano que habían en esos tiempos hacia ellos, y, por supuesto, en principio, digamos así decirlo, es este amor imposible que hay entre el personaje de Manuel y la actriz Nelly. Por eso es que mi calificación para esta película es un 4.5 de 5, es decir, una película muy buena. Creo que Damien Chassel sigue demostrando que es un cineasta de alta calidad, y que, por supuesto, tiene algunos fallos, pero creo que en su mayoría esos fallos son algo más personal. Por eso es que mi recomendación es 3 de 5, porque a mí no me pareció tan buenísima, no creo que sea de mis favoritas para esta temporada de premios, por supuesto del año tampoco es de mis favoritas, pero reconozco que hay un gran esfuerzo detrás, entonces esa es mi recomendación. Si este video les gustó, les invito a que se suscriban, a que dejen su me gusta. Yo soy Carlos, pero ustedes pueden llamarme Chars. Y no olviden que no todo el cine comercial es malo, ni no todo el cine de arte es bueno.